Funcionarios del Instituto de Desarrollo Rural realizaron reuniones con las personas que serán beneficiadas con un proyecto productivo que busca atender el conflicto por tierras de las familias que se ubican en Finca Changuena, en la zona sur del país. En las reuniones tanto en Finca Changuena, donde estuvieron 63 familias, como en Cobasur, en Palmar Sur, con 28 familias, se dio a conocer que la finca adjudicada tiene una extensión de 252 hectáreas y un costo de 1.165 millones de colones. En ambos lugares se entregó el documento conocido como Declaración de Idoneidad para Proyecto Productivo. Estaban todos en la misma finca y este grupo se dividió. Uno está acá en el albergue temporal de Cobasur y el otro permaneció en Finca Changuena. La idea es hoy, de parte de la Gerencia General y de la Presidencia Ejecutiva del INDER, explicarle a las familias las acciones que hemos realizado para cumplir con el proyecto que establecimos en el año pasado, de la posibilidad de adquirir un inmueble para desarrollar un proyecto productivo para estas familias. Estas familias son parte de un grupo de personas con las cuales el INDER trabaja en conjunto con otras organizaciones estatales, como la Universidad Nacional, como una respuesta integral del gobierno para mirar una respuesta definitiva a sus necesidades. Nosotros estamos esperando primero inscribir la propiedad a nombre del INDER. Una vez que eso suceda ya empezamos con una ruta de acción para hacer el traslado de las familias a la nueva finca. Aquí hay que tener claro, no podemos trasladar a las familias de un día para otro. Tenemos que darle ciertas condiciones básicas, ¿verdad? Tienen que tener servicios públicos como agua, electricidad, etc. y una vivienda donde ubicarse. Acá vamos a hacer una aclaración y es que no estamos trasladando a las familias solo a una finca para que se ubiquen, sino que esto responde a un proyecto productivo que fue aprobado por nuestra Junta Directiva. Se trata de un proyecto de producción para autoconsumo a mediano plazo, con la plantación de raíces, tubérculos y plátanos como cultivos anuales y a largo plazo como cultivos de aguacate, palmito, cacao, bambú, rabuntac y otros frutales. Este proyecto lo elaboró la Universidad Nacional con apoyo de las familias y es el que vamos a ejecutar en esta propiedad. Entonces debe ser un traslado ordenado, debemos hacer una distribución de la propiedad entre las familias que resultaron clasificadas según nuestro reglamento y una vez que eso suceda ya podemos arrancar con la ejecución del proyecto productivo que esperamos que sea lo antes posible. Estaríamos hablando que una vez inscrita la propiedad nos estaría tomando cerca de dos meses hacer estas diligencias. Con respecto a las afirmaciones que dio a conocer Surcop sobre el remate de la finca que al parecer el INDEL ha adquirido de manera ilegal, la gerente aclaró que ellos participaron en el remate como cualquier otra persona y que si hay molestia que le haga la consulta en el Banco de Costa Rica. Bueno, nosotros desconocemos esas afirmaciones de Surcop. Sí tengo una nota del gerente de dicha cooperativa enviada el 23 de diciembre a la institución donde manifiesta su malestar de que nosotros hayamos informado a la población que adquirimos la finca en un remate. Nosotros le contestamos inmediatamente que si tiene alguna objeción al remate debe hacerla al Banco de Costa Rica que fue el que ejecutó la garantía judicial. La institución simplemente participó como cualquier otro actor en un remate así como pudo haber participado usted o otra persona particular en el mismo. Este proceso informativo se da como parte del seguimiento luego de que el año pasado hicieran una manifestación por varios días y hasta bloquearon el puente sobre el río Térraba por el posible desalojo de finca Changena.